¿Te notas cansado cuando terminas de entrenar? Descansa. Hay que adaptar el ritmo a tus condiciones. Es imprescindible respetar los días de descanso para una buena rutina de entrenamiento. Si acumulas series, rodajes y ejercicios de fuerza y no asimilas este tipo de entrenamiento, tu cuerpo acabará notando la fatiga y no obtendrás el máximo rendimiento. Puedes aprovechar los días de descanso para buscar a un fisioterapeuta que te ayude a controlar el estado de tu musculatura. Pero sobre todo, descansa. Tu cuerpo lo necesita. Ahora ya sabéis la importancia de descansar. Si queréis ver más vídeos de running, seguid atentos a nuestro perfil de Facebook.